bueno amigos cómo están el día de hoy espero se encuentren muy bien pero muy bien sean bienvenidos a un nuevo videito de free fire informativo queridos amigos el día de hoy vamos a ver lo que sería la incubadora de la grosa esta incubadora que está pero muy pero muy buena muy pero muy buena chicos la verdad yo la verdad la grosa yo lo encuentro una arma que la verdad es buenísima es buenísima y chicos esta incubadora está de locos está de locos los atributos tanto como los atributos como la skin que obviamente es de la grosa está pero está de locos yo mi mente dije hinche garena otra vez nos va a quitar diamantes otra vez hay que recargar otra vez hay que gastar chicos hay que gastar y bien chicos queridos amigos les voy a mostrar lo que sea el videito por acá y pero antes de empezar chicos gracias a todos los que se están suscribiendo gracias a los que por ahí dejan su like comentan algo por ahí y chicos obviamente quiero que me dejen en los comentarios cuál de todas estas cosas fue la que más les gustó así que bien amigos espero les haya gustado este vídeo y tom y nos vemos chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.